Estoy ready, cuido lo que tengo porque mientras viva estoy maldecido Si me callo pierdo la ventaja de predominar en este vacío Le pido al de arriba que cuide mis pasos pero no me acoja en noches de frío Si solo me meto en un mundo de guerra solito me saco yo de tanto lío Si estamos en paz no me miren, si entramos en guerra pues tiren Yo corro en la mía sin darle cabela pa' que de lejito se sienten y admiren Los dejo en su esquina pa' que me miren Observen respiren y pa' que deliren andamos god mode pa' que transfiren Se inspiren y en mi contra nunca conspiren ya conocemos bien la vuelta Cuidado no repale subiendo la cuesta porque en un mundo de tantos leales La traición es siempre lo que les afecta me dicen cuidado con lo que proyecta Porque hasta el mejor de los tuyos se indecta y esa es la razón Por la que la envidia por fama dinero y puta se presta Y ya yo no estoy pa' sus desleales ni pa' mezclarme con sus ideales Yo cojo fuego por los míos reales y pa' repartirle ya tengo unos parles Le pongo el ojo a todo el que me señale tengo pa' que el software le desinstalé Y la vida completa se la reinstale eso pa' que entienda que no somos iguales Y ya yo no soy lo que te creía soy el portavoz de tu algarabía Tengo la musa y la libreta encendía listo pa' dejar to' la calle prendía No suelo callarme como solía vamos a ver quien carga más hombría Dicen que el poder con el tiempo se enfría pero vengo duro cabrón por si no lo sabía Y ya de lo